Hola mis queridos niños de Tercero Básico del Colegio Kineschool, ¿cómo están? Bienvenidos a otro vídeo de esta unidad, de la unidad número 2, en la que veremos el objetivo de clases que es caracterizar el entorno geográfico y climático de la antigua Grecia a través de su análisis para así poder comprender cómo el entorno de mi ciudad afecta a las decisiones políticas, económicas y culturales. Entonces, la primera pregunta que les voy a realizar es, ¿sabe qué es el determinismo geográfico? El determinismo geográfico chico se utiliza para definir diferentes costumbres que las personas desarrollan dependiendo del lugar donde vivan. De esta forma se entiende como determinismo geográfico, a la forma en la que el territorio influye en la vida de las personas. Los accidentes geográficos de Grecia fueron, de alguna forma, los responsables de la división en polis, ciudades-estados, además de ser un clima mediterráneo, un claro influyente en la producción de algunos productos y responsables de lo costoso que fue para los griegos de la antigüedad en cuanto a la agricultura. Por lo tanto, el determinismo, como dice aquí, sirve para ver cómo era el territorio geográfico. Por lo tanto, nuestro determinismo geográfico en la zona norte, en la zona centro y en la zona sur y astral son diferentes, ¿no es cierto? Por ejemplo, si nosotros pensamos en la zona norte, en la zona norte vemos que generalmente es desértico, es un lugar desértico donde hace mucho calor de día y hace mucho frío de noche. O en las planicias litorales que están en el norte de Chile también. Por ejemplo, aquí en la región metropolitana nosotros vivimos en un valle, que es el valle central, la depresión intermedia, que es diferente a lo de la zona norte. Acá en la zona central tenemos más bien un clima mediterráneo, es decir, un clima temprano, donde se notan muy bien las cuatro estaciones del año, donde hace mucho frío de invierno y llueve, en cambio en el verano hace mucho calor. Por lo tanto, tenemos determinismos geográficos bien definidos aquí en nuestro país. Acuérdense que Chile es una faja larga y angosta, donde podemos ver casi todos los climas. Si nos vamos al sur de Chile, en el sur de Chile podemos observar que allá llueve más, por lo tanto, si llueve más y está más cerca del poro sur, ¿no es cierto?, hace más frío. Igual que la zona austral, mientras más al sur, más frío. Por lo tanto, podríamos decir que determinismo geográfico de nuestras zonas norte, grande, norte, chico, zona centro, zona sur y austral, son diferentes. Aquí vamos a hacer una comparación con el suelo griego, cómo era el determinismo geográfico del suelo griego. Y para poder conocer este determinismo del suelo griego, vamos a conocer a través de esta ficha que vamos a leer las características de este suelo. ¿Características del suelo griego? El suelo donde se encontraba Grecia se basó en una serie de accidentes geográficos, los cuales se evidencian en una gran cantidad de montañas que existe haciendo la escasez en las tierras planas. El clima de Grecia es de tipo mediterráneo, igual que acá en Chile, aquí en nuestra región metropolitana, perdón. Es decir, templado y las cuatro estaciones del año están marcadas. En invierno es muy lluvioso, ¿no es cierto?, y en los veranos es muy caluroso y seco. El nombre de este clima se debe a que es muy similar en todas las penínsulas, en especial en las de Europa, donde se presenta dicho mar. Por ejemplo, la península ibérica en España y la península itálica en Italia. El clima y el suelo griego fue un factor importante a la hora de la escasez de producción, de la escasa producción de alimentos agrícolas en dicho suelo, por lo seco del suelo. Por lo tanto, el suelo griego es más bien seco, ¿no es cierto? Sin embargo, se destacó debido al factor clima, el cultivo de la vid, es decir, de las uvas y del olivo, por lo tanto, son las aceituras. Entonces, las características de este suelo griego dice que es más bien mediterráneo, es muy parecido al de Chile, es templado, se notan las cuatro estaciones del año enmarcadas. En invierno dice, es escasa, bueno, es escasa la lluvia porque en la actualidad es escasa la lluvia, pero generalmente en nuestra región metropolitana en invierno es lluvioso y los veranos muy calorosos. Dice, como dice en el texto, que hay muchos cerros, el suelo geográfico tiene muchos cerros y entre medio de esos suelos estaban las polis, ¿ya? Entonces, como en un suelo más bien seco, se cultivaba más bien la vid, que eran las uvas, y el olivo, que son las aceituras. Esas son las características específicas del suelo griego. Entonces, ahora vamos a trabajar en las preguntas que están acá. Chicos, si ustedes tienen la impresora y pueden, pueden cortar estas fichas, ¿no es cierto?, estas características del suelo, o escribir lo más importante, o solo anotar las preguntas. Pero para mí lo más importante es que hagan esta tarea. Uno, ¿qué característica tiene el suelo griego? Entonces, como decía en el texto, el suelo griego es más bien seco, es un clima mediterráneo, no es plano, sino que es más bien montañoso, ¿no es cierto? Número dos, ¿qué productos se daban con facilidad en el suelo griego? Con facilidad se daba la vid y el olivo. La vid es la uva y el olivo son las aceitunas. Número tres, en el lugar donde vives tú. ¿Crees que hay un determinismo geográfico? Sí, ¿no es cierto?, porque nosotros vivimos en el valle central, vivimos entre medio de dos montañas, en la depresión intermedia. Cuatro, según lo aprendido el concepto de determinismo geográfico, ¿qué es lo que se diferencia tu ciudad al resto de Chile? Como hacíamos mención al inicio, ¿no es cierto?, que nuestra zona centro es muy diferente a la zona sur y a la zona austral, y a la zona norte, cada una con sus características importantes. Nosotros vivimos en un valle central, si nosotros nos vamos al norte, el norte más bien tiene otro tipo de temperatura, es más desértico, ¿no es cierto?, donde hace mucho calor en el día y mucho frío en la noche. También están las ciudades costeras, donde es un clima más bien, un clima marítimo, ¿no es cierto?, y en el sur es marítimo, lluvioso en las zonas costeras. Y si nos vamos más a la zona austral, también es un suelo más bien muy lluvioso y frío. Por lo tanto, ya aprendieron lo que era el determinismo geográfico. Entonces, chicos, recuerden de completar estas preguntas en su cuaderno de historia, copian las preguntas y ustedes responden. Ya, niños, ha sido todo en la clase de hoy. Que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo video. ¡Chao, niños!